¿Qué es el partido de los aficionados? ¿Qué es el partido de los aficionados? Gracias. 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 Vamos en PatriotasFC.com con uno de los hinchas de la Barra Guante Sur. ¿Cómo le pareció el partido? Bien, bacano. Valió la venida por acá. Vengo desde Ibagué apoyando a Patriotas. ¿Pero es boyacense? No, yo soy de Bogotá. ¿Pero es hincha de Patriotas? Sí, señor. ¿Le parece que el equipo puede clasificar? Claro. Ahí también nos toca por allá en Tuluá. Vamos a ganarles. ¿Y por qué esa afición por Patriotas está haciendo el baguereño? No, pues yo... En el colegio me enviciaron. En el colegio me enviciaron a acá meterme a la Barra y me gustó. Bueno, ya llevo ya cinco años. ¿Y dónde juega el equipo va a acompañarlo? A todos lados. Muy bien, felicitaciones. ¿Cuál es la figura para usted del equipo? Rivas. Muy bien y que siga así. Ah, bueno, señor.